¡Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su programa Starfish TV! Transmitiendo desde la casa de Pisces, solo para ustedes. Y bueno, el día de hoy toca el segundo tip para relajarse. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer un sentangle. ¿Qué es un sentangle? Bueno, acompáñenme a ver qué, porque vamos a utilizar materiales. Por favor, tengan a la mano hoja, mucha creatividad y muchos colores. ¡Comenzamos! Afro, vamos a nuestro cuarto de dibujo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, esto fue un sentango. Espero que les haya gustado. Y por favor, comenten, suscríbanse. Si no les gusta, pues no hagan nada. Solo no insulten. Pero de verdad, gracias por su tiempo. Y esperamos que estos tips de relajación les ayuden para que ustedes puedan tener un poco de tranquilidad y un poco de paz. Y recuerden, síganse cuidando. Quédense en casita si es posible. Y si no, bueno, solo cuídense más. Por favor, los queremos mucho. Saluditos y hasta la próxima. Muah.